Didos a la información, según lo está revelando el Ministerio de la Defensa de Rusia en su parte diario de la guerra en Ucrania, las fuerzas del Kremlin continúan ocupando zonas favorables en la zona de Avdeyevka. Según el comunicado que está entregando a los medios rusos, en dirección a Avdeyevka, el grupo de combate ruso centro continuó ocupando líneas y posiciones más ventajosas, derrotando a los efectivos y equipos de la centésima séptima brigada de defensa territorial ucraniana cerca de Tonenkoye, de la República Popular de Donetsk. Ocho contraataques de los grupos de asalto del vigésimo cuarto asalto mecanizado, tercero y la vigésimo quinta brigada aerotransportada fueron rechazadas cerca de Petrovskoye, Leninskoye y Orlotka de la República Popular de Donetsk, dijo el Ministerio, añadiendo que el enemigo perdió hasta 160 militares, cinco vehículos blindados de combate, incluido un vehículo de combate de infantería Pradley de fabricación estadounidense y UNSTA, B.O.Bus. Además, las Fuerzas Armadas Rusas atacaron a los efectivos y equipos ucranianos en 112 zonas durante el día, informó el Ministerio de Defensa ruso. Las Fuerzas Rusas atacaron la mano de obra y el equipo militar ucraniano en 112 áreas, dijo el Ministerio. Las Fuerzas Armadas Rusas aniquilaron a más de 60 militares ucranianos en el área de Kherson durante las últimas 24 horas y destruyeron un depósito de municiones enemigo, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Las Fuerzas Armadas Ucranianas perdieron hasta 270 militares y 16 unidades de equipo en el área sur de Donetsk durante el último día, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Las defensas ucranianas son sorprendentemente débiles al oeste de la ciudad liberada de Avdeyevka, informó este viernes The New York Times. Estas líneas de trincheras carecen de muchas de las fortificaciones adicionales que podrían ayudar a frenar los tanques rusos y ayudar a defender carreteras principales y terrenos importantes, según imágenes captadas por Planet Labs, una compañía de satélites comerciales revisadas por el diario estadounidense. Según Anwari, las líneas de defensa ucranianas en el área muestran fortificaciones de tierra escasas y rudimentarias, a menudo con una trinchera de conexión para que las tropas de infantería alcancen las posiciones de fuego más cercanas al enemigo, pero poco más. Asimismo, el medio comparó los atrincheramientos ucranianos con las formidables defensas rusas que muestran un panorama muy diferente, por ejemplo, en las afueras de la aldea Verboboye en la provincia rusa de Zaporosie. Escenario de feroces combates durante la fracasada contraofensiva de Kiev. Verboboye tiene un anillo concéntrico de fortificaciones. Comienza con una trinchera lo suficientemente ancha como para atrapar tanques y vehículos blindados que avanzan, seguida de una malla de obstáculos de cemento conocidos como dientes de dragón, que también se utilizan para detener vehículos, y, finalmente, una trinchera en expansión para la infantería, señaló el medio. En este contexto, funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación por estas líneas defensivas no apuntaladas, lo que les hace temer que Kiev pueda afrontar las consecuencias a medida que las unidades rusas avancen lenta pero constantemente más allá de Abdeyevka, escribe NYT. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, volvió el sábado a pedir a sus aliados occidentales que suministren a Kiev más sistemas de defensa antiaérea para salvar vidas, tras unos bombardeos rusos que dejaron al menos siete muertos. Ataques nocturnos contra la ciudad portuaria de Odessa, a orillas del Mar Negro, causaron cinco muertos, entre ellos un niño de tres años, y la destrucción de un edificio de nueve pisos, según las autoridades ucranianas. Ocho personas también resultaron heridas en el ataque, entre ellas un niño. Según un nuevo balance comunicado por los socorristas ucranianos, en la región de Jarkov, cerca de la frontera rusa, los bombardeos murieron a un hombre de 76 años, y en la zona de Gerson, en el sur, falleció otra persona, según funcionarios regionales. Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron el cañón autopropulsado eslovaco Susana en la zona del Distrito Militar del Norte. El ejército ruso informó de la destrucción de una montura de artillería autopropulsada, AAP, Susana de fabricación eslovaca, que era utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ataque a las armas autopropulsadas se llevó a cabo con munición merodeadora Lancet, lo que demuestra la eficacia de los drones rusos en la lucha contra el equipo militar enemigo. El uso de este tipo de drones en el frente causa importantes dificultades al ejército ucraniano, destruyendo su equipo y mano de obra. El cañón autopropulsado Susana, que es una modificación de la instalación Dana con un cañón de 155 milímetros, fue transferido a Ucrania por Eslovaquia en 2022. Desde entonces, estos sistemas de artillería han participado activamente en operaciones de combate. La destrucción de los cañones autopropulsados Susana pone de relieve la capacidad del ejército ruso para identificar y atacar con precisión objetivos de alto valor en el campo de batalla utilizando modernos medios de reconocimiento y armas guiadas con precisión. A pesar de la transferencia de ayuda militar a Ucrania desde los aliados occidentales, el ejército ruso sigue demostrando su capacidad para neutralizar armas avanzadas. En las últimas 24 horas, las tropas de Rusia asestaron golpes contra las FFA ucranianas en 112 zonas de la Operación Militar Especial y destruyeron varios sistemas de artillería fabricados en Estados Unidos. El Reino Unido y Polonia informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió al menos 935 efectivos. Las fuerzas de defensa antiaérea rusas interceptaron cinco misiles de crucero Storm Shadow y dos proyectiles del sistema y Mars comunicaron desde el ministerio. Además, durante la última jornada, fueron destruidos 107 drones ucranianos. Alemania investiga posibles escuchas a su ejército sobre la guerra en Ucrania. El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, prometió este sábado una investigación exhaustiva para averiguar si se produjeron escuchas de una conversación confidencial de su ejército sobre entregas de armas a Ucrania. Después de que se publicara una grabación en una red social rusa, la directora del canal estatal ruso RT, Marguerita Semonyan, publicó el viernes una grabación de audio de 38 minutos que, según ella, es un extracto de una conversación entre oficiales alemanes que habría tenido lugar por videoconferencia el 19 de febrero. La información publicada sobre esa cuestión constituye un asunto muy grave y es la razón por la que es objeto de una investigación muy minuciosa, muy exhaustiva y muy rápida, declaró el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, en Roma, donde asiste a un congreso de los socialistas europeos. Ucrania merma la aviación rusa con el despliegue de sistemas antiaéreos en el frente. En los últimos 13 días de febrero las fuerzas armadas ucranianas han logrado derribar 13 aviones de guerra rusos gracias al despliegue en el frente de sistemas antiaéreos occidentales y de fabricación soviética que, amenazan a la aviación rusa y limitan su capacidad de lanzar las bombas deslizantes que fueron clave en la batalla de Abditka, Donetsk. Los ucranianos decidieron desbaratar esta táctica rusa con el despliegue de medios antiaéreos adicionales más cerca del frente, dijo AF el analista militar y coronel del ejército ucraniano en la reserva Sergí Gravsky, que explicó la importancia de las bombas aéreas o deslizantes en la reciente toma de la ciudad oriental de Abditka por parte de Rusia. Es de acotar que hasta ahora no se suministra pruebas oficiales de los derribos por parte de las fuerzas ucranianas.